Las mejores ofertas del semestre Hermanos Vázquez las rebaja todavía más durante 5 días, del 26 al 30 de junio. En mayo anunciamos esta lavadora Whirlpool. 9 kilos, 2 velocidades, 9 sitios, el modelo más completo que fabrica Whirlpool para el mercado americano. Bueno, en mayo la rebajamos de 7.700 a 4.900. Ahora solo durante 5 días, 4.390. Lo esperamos con las mejores ofertas del semestre durante 5 días en Hermanos Vázquez de 11 de la mañana a 9 de la noche. Gracias.